Dedíquenselo a esa mujer y grata ¡Madre! ¡Salud! ¡Y así va a ir a la banda de Habla! ¡Y así va a ir a la banda de Habla! ¡Qué bonito corazón! ¡Lleva del grado para el maestro de ceremonia! ¡Mira cómo dice! ¡Lleva del grado para el maestro de ceremonia! Mira que sabor es, es el amor Ándale Chiri Vásquez, el maestro de Vance ¡Órale! ¡Qué bonitas tropezas! Es el amor ¿Qué cosa? ¡Así! Mira que sabor es, así la bailamos Para el ingeniero, miradita ¡Ándale! ¡Ay, muere! ¡Sí, señor! ¡Unos oquitos dormilones! ¡Ándale! ¿Y cómo se llama? ¡A ver! Escucha los arrosos, dicen ¡Vale, señor! ¡Vale, señor! ¡Se volen las luces! ¡Ajá! ¡Ese tema es dedicado a mi copano Sergio! ¡Cualito de sonidos! ¡A su mañana, los sabrosos, Sergio! ¡Ajá! Los patitos de perinata que están tristes ¡Está tristes! ¡Mira! 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 Como siempre ese lado Él no te merece Siento con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene tu familia no la dejaría es el amor y voy a hacerte feliz que no te lo digas sabes que no quieres que no te lo digas así lo bailamos es el amor es el amor que sacrifica no hay ninguna la razón que significa mira que bonita rola es el amor es el amor se nos escapa de la fe que dice se me está comiendo chichas no hay no hay ninguna la razón es el amor es el amor es el amor no hay ninguna la razón no hay ninguna la razón es el amor que no te lo digas se me está comiendo chichas no hay ninguna la razón es el amor no hay ninguna la razón es el amor y voy a hacerte feliz es el amor es el amor es el amor